Pues, gracias, de verdad que es bonito, se esfuerza uno porque nuestros amigos no nos entendemos bien por el dialecto. ¿Qué dialecto? ¿Cómo se llama el dialecto? ¿Zapoteco? ¿Zapoteco? ¿Sí? Yo voy a decir que me hagan sobre usted y no me hagan sobre esto. Pero dice que tiene mierda, ¿cómo va a hablar con los gringos? ¿Con los gringos? No, no se habla. Pues casi igual, ni gringo no entiende. Ni el gringo le va a entender, ni usted le va a entender tampoco. Sí, dile que va a tener que aprender inglés. No le queda la cabeza el inglés. Yo estoy de años, nunca aprendí ni el gringo. Ni el gringo le va a quedar, dice. Eso. Paísanos, felices ya, felices. Vienen otras visas, ya están aprobadas, otras que no han llegado. Llegaron primero estas, tenían que llegar otras primero, pero no sé qué está pasando. Pero bueno, ya están aprobadas, gracias. Tenemos, sin exagerar, ¿cómo cuántos cientos de visas estamos ahorita? Sí, gracias. Ahora ya están aprobadas, ya están aprobadas. Entonces, cuando va a ir al sondero, va a entrar por allá, ¿no? ¿Va a preguntar más o va a enseñar el papel? No, no va a enseñar el papel, dile. Ya no le va a preguntar nada, dile. Nada más le van a decir que cuánto cuesta la blusa Dile ¿Cuánto cuesta? Le van a decir, esto tan hermoso Se puede poner otra ropa Sí, pero está más bonita Bueno, lo que estoy platicando con mi hija Que tenemos aproximadamente unas 200 visas Unas 200 visas por tramitar ahorita Yo creo que vienen muchas, gracias a Dios Creo que ustedes nos apoyan mucho Siguiendo nuestros videos Aquí de Don Audelio Gómez Porque la otra página de la canasta oaxaqueña tiene problemitas O el canal de YouTube De Don Audelio Gómez, así le puse por nombre Porque si me dicen Don Audelio Gómez, pues así le puse Así es que aquí síganos Y van a seguir viendo cómo lo van Primero van a seguir otorgando las visas ¿De qué se trata? Personas de más de 60 años Que quieran viajar a Estados Unidos Para ver a sus familiares Pues nosotros nos encargamos del trámite, por supuesto tiene un costo Tiene un costo Pero cada situación es diferente Entonces háblanos Llámanos Y nosotros te decimos Ya que veamos los documentos Que todo esté bien Te vamos a decir cuánto En cuánto te va a salir tu pasaporte Y tu visa ¿Ok? Háblanos pues Déjanos un mensaje por WhatsApp Si no te contestamos ¿Ok? Y ya te vamos a decir Sabes que pues salen tanto Este Viendo de dónde eres Si eres de Oaxaca De Puebla Tlaxcala De Veracruz Cada situación Cada trámite Tiene un costo diferente Y este Pero ten la certeza Nada más Que con nosotros no hay tranza Es lo único que te puedo prometer Y no te puedo prometer la visa Porque no es correcto prometer lo que nosotros no damos ¿Si? Yo estoy castigado A ver cuándo me van a quitar el castigo Ya para darme mi visa Cuando ya me la Si Dios me permite que me la den Yo ya le voy a presumir aquí Hacemos unos videos en Estados Unidos Pues yo estoy castigado Porque yo crucé mucho tiempo Crucé quesillo Pan Para allá De manera Ilegal Vamos a decirlo así Entonces este Por eso estoy castigado Pero ya mi castigo Ya supuestamente ya venció Ya Entonces aquí vamos a seguir paisanos Les deseo lo mejor Ya te digo Si tu mamá Tu papá tiene Más de 60 años O me No importa la edad Pero Pero si tiene más de 60 70 años Entonces puedes agregar Allí a un familiar más joven Que vaya con ellos Ya no le van a pedir tantos requisitos Porque si una persona joven va Pues por supuesto le van a decir Que muestre solvencia económica Que tenga un buen trabajo Que tenga dinero Pero ya se acompaña A unas personas mayores Nosotros vemos Ahí no te platico Tú háblame A ver no Platíqueme Cómo está lo de las visas Ya empezamos a ver Cada situación ¿Ok? Cómo está la situación De tus padres De tus viejitos De tus abuelos Para que te los lleves A pasear a Estados Unidos Felicidades A todos los amigos Que le están dando su visa Como ahorita mi hija Me está diciendo Que en el aeropuerto Les fue Híjole Tremendos en el aeropuerto Entonces batallan Sufren Que córrele para acá Que súbete al taxi Que ya van a cerrar El vuelo Muchísimas cosas Pero nosotros Siempre estamos Siempre estamos Con sus familiares Si se van a comer Si se quedan En el cuarto Donde sea A ver aquí Usted se va a dormir Aquí nosotros Aquí nosotros Nos estamos En el otro cuarto Cualquier cosa Nos habla Este Para todos Estamos atentos Con ellos Si hay que venir A dejarles la visa Si hay que venir Por ellos también Porque hay personas Que no tienen confianza Entonces cuando ven Que somos nosotros Pues ya Ya se suben Al carro Con nosotros ¿Ok? Muchas cosas Que te tengo que platicar Así es que gracias Paisanos Aquí voy a poner Los teléfonos Estamos en la ciudad De Oaxaca Oaxaca ¿Si? Acá en México Dios los bendiga Paisanos Son su amigo Audelio Gómez No me confundan Audelio Gómez De la Fundación Canasta Oaxaca Ok Saludos